¡Ay, hijo de suma! ¿Vieron esa aura? ¡Vean esa aura! ¡Vean el tamaño de la aura de energía! ¡No manches! ¡Vean la de Vegeta! ¡Vean la de Goku! ¡Y vean la de estos monos! ¡Impresionante! ¡No manches! ¿Qué hacemos, papá? ¿Nos pelamos? ¿Qué onda? ¿Cómo eres? ¡Bah! Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior Y en aquí entrenando a Gohan para la batalla decisiva Ese men es nivel 84 ¡No me va a hacer los maldados! Los chicos antes de atropellarlos Porque si son más de nivel 85 Se me hace que Gohan no los mata, ¿eh? Si son de más... Mira, por ejemplo ese de ahí Nivel 84, lo mato Lo mato, atropellándolo nada más Alguien se atravesó, no sé quién fue Alguien se atravesó y no tengo idea de quién fue A ver, ¿hay alguien más por aquí? No, parece que no Ya les dio miedo Ya les dio miedo A ver, ahí hay uno, ahí hay uno A ver qué nivel es 85 Lo atropello también igual Eso... Ese de ahí arriba, ¿qué nivel es? Ese es nivel 85 Igual lo atropello Todos los que sean de nivel 85 para abajo Los puedo atropellar Ese es nivel 86 Creo que ese no puedo atropellarlo No, ese no se puede Ese nivel 86 no se puede Con él es batalla forzosa Sí o sí Tenemos que pelear Entonces... Pues ni modo A pelearle, ¿no? A pelearle Si has dicho Alguien me quiere lanzar un rayo No, 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 no Tenemos que subir de nivel a Gohan Ahorita es nivel 90 ¿Está listo para el combate del día de hoy? Por eso me he puesto a grabar este video Porque por lo menos Para el video del día de hoy Parece que ya está más que preparado ¿No? Pero... Pero bueno Vendrán peleas futuras Al menos eso creo Que vendrán peleas futuras Todavía más chonchas De hecho, si se dan cuenta Ya me traje a Goku y a Vegeta Ahora sí Ahora sí me los traje Porque son nivel 84 Y 85 respectivamente Entonces... De que les hace falta una buena entrenada Les hace falta una buena entrenada Por eso están aquí con Gohan Les está dando unas cátedras Les está diciendo ¿Sabes cómo se pelea? Así me la pensé Como la intención Es seguir fortaleciendo a Gohan Bueno A todos los demás Obviamente Pero pues Gohan es el principal Porque de por sí Es el más fuerte Yo creo que Voy a venir con Mick Para que me prepare Uno de esos platillos Que te aumentan La cantidad de experiencia Tremendamente Este Durante 10 minutos Tengo 35% más de experiencia Y eso si sale con éxito La comida puede ser 50 y tantos por ciento Entonces Vamos a tratar de sacar este Pero primero tengo que hacer Ultra Ultra Megasado feliz Seguro que quieres preparar El ultra Megasado feliz Lo preparamos Ok Preparado Tenemos que preparar también Filete salvaje Preparado Y por último Necesitamos esto de acá Que es el super ultra Panad ¿Qué? Super ultra empanadillas Y listo Tenemos todo listo Así que ahora Preparamos este menú completo Y esperemos que sea exitoso Porque si es exitoso Híjole Aumenta más del 50% No, no, no No fue exitoso No fue super completado Bueno 35% de experiencia No está mal Para los tres Saiyajin principales De esta saga No está Nada más Cómanle 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 Y síganle Tragando changos Porque ahorita Se vienen Los golpes De verdad Y necesitamos Todas las energías Que puedan brindarnos Chequense Ahora si nos dan 35 más por ciento De experiencia Me debería dar unos ¿Qué está chiste? 34 mil No, me estás estafando A ver Ese se murió muy fácil Uno más Uno un poquito más fuerte Por favor ¿Este qué nivel sería? 34 mil ¿En serio? No manches Me tienen que dar como 60 mil Así mínimo Por muy fregado A ver, a ver Esto no está funcionando De ese nivel 85 Me va a dar 34 mil También, miren Ay, no manches No manches Ah, alguien subió de nivel Digo, no fui yo Pero Pero alguien subió de nivel Me están estafando, eh Me están Ah, bueno Aquí hay alguien más poderoso Nivel 86 Tampoco es lo que yo quería Pero bueno Transformados todos Felices Contentos Lanzamos doble Kamehameha Vamos a deshacernos De estos monos Rápidos Rapidísimo A ver ¿Cuánta experiencia me dan? Porque 34 mil No, no, no manches Tendrían que haberme dado Cerca de los 100 mil Cada uno Según mis cálculos 34 mil Esto es una broma Esto es una broma De mal gusto ¿Cómo que 34 mil? ¿Saben qué? Ya, vamos Vamos contra Majin Bu Majin Bu Sí tiene que ser generoso Conmigo Y darme Unos 100 mil De experiencia Ya Por muy poquito Que me dé Tienen que ser Unos 100 mil De experiencia ¿No? Porque digo La bonificación Ahí la tengo Veanla Ahí dice 35% De experiencia Más Yo no miento Yo no miento Aparte tenemos La comunidad En la comunidad Se supone Se supone Que la comunidad Dice que me dan Un 20% Más de experiencia Yo no miento Yo no miento Tienen que dármela Ahí está Ahí lo dice Y si no me la dan Pues es un estafo Me están estafando Nivel 95 No manches ¿Podré hacerle algo Si me gana Por 5 niveles Majin Bu? ¿Podré hacerle algo Si me gana Por 5 niveles Majin Bu? Oh, sí le hago Sí le hago Pero él también me hace A mí Y mucho También me hace Y bastante Venga, venga, venga No, el Massenko Definitivamente no le hace nada No, 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 no Majin Bu Me lleva Me lleva a mucho nivel De ventaja Y me está ¿Quién sabe quién fue El gracioso Que me atrapó aquí? Venga No tengo aquí No puede ser posible No te trabes juego No te trabes No ahorita A ver, todos transformense Porque lo vamos a necesitar Ahí va Ahí va Híjole su madre Y no lo puedo ni mover De su lugar No lo puedo ni mover Y luego ya me está Ya me atarán Todo, no sé Qué está haciendo No sé qué está haciendo Pero todos me están lanzando Porquerías Ok, ok, ok Se ponen locos Se ponen locos Se ponen locos Todos ellos Alguien me quiere lanzar Una porquería De ataque Me acaban de convertir En chocolate Creo, no sé No le hago nada A este Majin Bu No, ¿para qué Lancé el Kamehameha? La costumbre, perdón Lancé el Kamehameha Por costumbre Pero Venga Venga, vaya Hasta que le haces algo O sea, no manches ¿Eso? ¿Eso? Aguas, aguas, aguas De cargar aquí Quítate Porque hay alguien Que está lanzando Tonterías Cuidado Que hay alguien Que está lanzando tonterías Este Majin Bu Ya casi pela Fue de su madre Ya casi se muere El Majin Bu Chiquito Ya casi se muere El Majin Bu Chiquito Ahí está Muerto Me voy Contra este Contra este El Super Bu Me voy Contra Super Bu Bien, 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 bien Necesito que lancen Sus ataques Ya Para poder sacar El ataque Por equipos Digo El ataque Sí, no El ataque De equipo Se llama Cuidado Cuidado Vegeta Que va a lanzar su cosa Te dije No me hiciste caso Te mandaron a la Burger Por no hacerme caso Bien Bien Eso Así es esto Caray Muerto Perfecto Vas Goku Pegamos aquí Sí se puede Sí se puede Buena Buena caray Cinco niveles De ventaja Nos llevaban Gohan subió A nivel 91 ¿Cuánto me dieron De experiencia Si hay alguien Pero sí debió Haber sido mucho ¿No? Sí debió Haber sido mucho Lo que me dieron De experiencia Al menos yo supongo Y espero Que lo que me dieron De experiencia Haya sido mucho Porque digo Me costó Costó lo suyo Costó lo suyo Mira este ya Como es nivel 86 Ya me lo puedo llevar Ahora ya me puedo llevar A los de nivel 86 También No puedo creerlo Si no puedo creer Mira también Me lo llevo Buenísima Buenísima ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Nivel 85 No Ni le busques Ni te arrimes Porque te llevo ¿Eh? Ni te arrimes Porque te llevo Alguien más Acaba de subir de nivel Aquí apareció Otro nivel 85 Mira Adiós Otro menos ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí viene un nivel 87 Ese sí no Ese sí no Ese no Cuidado con ese men Nivel 93 Jale Ok Nivel 93 Podría complicarnos La situación Si me hago algo Al respecto Así que Habrá que llevárselo Quítense Eso Uno menos Venga 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 Vegeta Lo bajamos Lo bajamos Se muere Bien Queda uno Queda una rana más Un cara de rana más Y listo Un cara de rana más Y listo Vegeta Ayúdenme Ayúdenme Si me pegó No No me pegó No me pegó Oye Me dan muy poquita experiencia De 38 mil De 38 mil de experiencia Nunca voy a acabar Oye Creo que antes me daban más 38 mil de experiencia Es muy poquito Al menos a mí me lo parece Dúrúrúrúrú Oúh 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 No manches No manches que vamos Contra Bellito Y Goten No manches, papá No manches, papá, ¿cómo crees? Que vamos contra Bellito Y contra Goten No, 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 no ¿Pero qué? ¿Qué nivel serán? Digo, antes de Antes de, voy a hacer como que no Como que yo iba pasando nada más Me voy a hacer como que iba pasando Y ¿Me remato a este mono? Ahí está, ya, ya la tiré Voy a hacer como que iba pasando, ¿no? Así silbando y toda la cosa Goku acaba de subir a nivel 86 Que no le sirven absolutamente de nada Porque, oye, si Majin Buer A nivel 95, estos changos van a ser nivel 100 Casi estoy seguro 90, 90, ok Estos no, evadamos, evadamos esa pelea Que no me quiero entretener en esa pelea No me quiero entretener en esa pelea Y menos por 34 mil de experiencia Por favor ¿Qué es eso? Por favor, habráse visto A ver dónde está ¡Ay, hijo de suma! ¿Vieron esa aura? ¡Vean esa aura! ¡Vean el tamaño de la aura de energía! ¡No manches! ¡Vean la de Vegeta! ¡Vean la de Goku! ¡Y vean la de estos monos! ¡No manches! ¡Vean Goku y Vegeta tienen una aura bien chiquita! ¡Pero de ahí emana una cantidad de energía impresionante! ¡Impresionante! ¡No manches! ¿Qué hacemos, papá? ¿Nos pelamos? No sea, cobarde, Gohan Ok No me dice qué nivel son, eh No me dice qué nivel son, papá Pero el que está atrás de él es nivel 92 O sea, si el que está atrás de él es un chango Y es nivel 92 Imagínate estos Van a ser nivel 100, papá Tengo miedo Se me hace que tenemos que entrenarle un poquito más, papá ¿Qué dices tú? A ver, papá Vegeta Votaciones ¿Pelear contra ellos O chisparnos? No seas cobarde, Gohan Hay que pelear contra ellos ¡Hijo! La pelea siempre es lo mejor Bueno, este En vista de sus objetivos Y contribuyentes puntos de vista Pues ni modo Tendré que decir que yo soy el líder Y digo que no ¡Vámonos! En primer lugar Estoy casi seguro De que son nivel 100 Así que Vamos a tener que Movernos un poquito, papá Tratar de subir la experiencia Miren Sarbón Podemos matar a Sarbón Tengo un plan, papá ¿Y si matamos a Sarbón? ¿Y le sacamos las tripas? ¿Y nos las comemos? ¿Y así nos hacemos más fuertes, papá? Estoy seguro Te lo jurito El poder Es bello Y bonito ¿Tú quién eres, niño? ¿Vienes a desafiarme? Soy el niño Que te partió la cara En la mecosellín No mientas Tú no me partiste la cara Pues no, pero Pero ahorita sí puedo ¿Ah, sí? Pues atrévete Ya verá que sí, señor Se va a arrepentir Mucha palabrería Y nada de acción, niño ¿Está usted seguro ¿Está usted seguro de que está buscando pelea, señor? Pues vas, niño Está bien Usted dijo, ¿eh? Que conste Tres doritos después Señor Vegeta, dele ¡Pum! ¡160 mil de experiencia! ¡160 mil de experiencia me dio! Esto sí es experiencia, caray Muchas gracias, Arbón Gracias a ti Voy a poder vencer a los malos ¿Pero qué estás diciendo? ¿Dices que gracias a mí vas a vencer a los malos? Es que no has visto mi verdadero poder El poder de la verdad Ahorita lo vas a ver Ay, no manches, señor Está re feo ¿Verdad que sí? Y así de feo estoy de fuerte Este, papá Dale Este Este ¿Qué decía usted, señor? ¿Qué era lo que usted estaba diciendo, señor? Que muy fuerte Y que no sé qué No manches, Gohan Si te hiciste fuerte Les dije Y usted se metió conmigo Chihuahuas Historia completada Se la partiste a Arbón Muchas felicidades Qué bueno, señor Qué bueno A ver, a ver, a ver Quiero ver si subió De nivel Gohan No, Gohan no Pero tenemos la fichita de Arbón Que puede Que me sirva Puede que me sirva Oye Papá Vegeta Esto me está gustando Vamos a buscar otro incauto Que nos dé mucha experiencia Creo que ya encontrará Nuestra siguiente víctima, papá Digo, nuestro siguiente rival Mira Dodoria Dodoria ¿Qué onda? El poder Es justicia ¿Qué quieres, mocoso De pelos parados? Señor No me insulte No me insulte Eso es bullying Y lo demando a la FEPADE No le empiece Niño Niño Tú fuiste el que vino A pararte Me enfrente ¿Qué quieres que yo haga? Que me ayude A subir de nivel, señor ¿Y cómo pretendes Que te ayude? Pues dejándome que lo mate ¿Estás loco? ¿Qué te pasa, niño? ¿Se te zafó un tornillo o qué? No, señor Pero estoy a punto De zafárselo a usted Que me vas a zafar un tornillo, dices Mira, quiere hablar Ahorita te voy a enseñar Si tu padre no te educa Vegeta, dale No importa cuántas veces repita eso Me sigue dando la misma cantidad de risa Está bien, señor Está bien, señor Levántame No seas No seas malo, Gohan Levántame Este, señor Usted Usted se metió conmigo Levántame, Gohan No, señor Levántese solo No puedo ¿No ves que tengo sobrepeso? Ni modo Bájale a las tortas Y a las enchiladas Y con eso Qué mala onda Felicidades Historia completada Y 160 mil de experiencia Que me dieron Maravilloso Así sí me conviene Así sí que me conviene Y tenemos la fichita de Dodoria también Alguien subió de nivel Vegeta subió de nivel Oh, oh, oh Oh, oh, oh Creo que ya encontrará Nuestra siguiente víctima Digo Contrincante ¿Por qué sigo diciendo víctima, caray? ¿Por qué sigo diciendo...? ¿Qué? ¿Quién? No, ma... ¿Tú por qué te metes en batallas Donde no te llaman, mono, eh? A ver A ver A ver Señor Del ejército de Freezer A ver, señor A usted Nadie le dijo Ven Te invito a pelear conmigo, ¿no? Nadie ¿Por qué carambas Estar de metiche? ¿Por qué carambas Estar de met... No Se meten Se meten en peleas Que necesidad de morir ¿Eh? ¿Qué necesidad tenían de morir? Ninguna Pero vinieron Vinieron No manches, señor Si está grandote Usted sí está grandote, señor Lo felicito La familia más temida Sí, cómo no Sí, cómo no Eso fue en el pasado Ya no ¿Tú qué quieres? ¿Y por qué me ves con tus pelos parados? ¿Quieres que te parta la cara o qué? ¿Usted también, señor? ¿Se va a burlar de mí por mis pelos? No tengo gel, señor Se me acabó Y mi mamá no tiene dinero para comprarme No se burle Lo voy a demandar a la FEPADE Va a ver Lo voy a demandar a la FEPADE Ya, niño Calmado ¿Qué es lo que quieres? Me ayuda a subir de nivel, señor No sea malo Entonces tú ves un hombre en calzones A media calle Y lo primero que haces es pedirle Si te ayuda a subir de nivel Por supuesto, señor Así me educó Y mi padre Mi santo padre Así me educó Está bueno, pues Pero primero tienes que demostrarme Una cosa Ve y derrota a todos mis hombres Y con eso subes de nivel, niño Te lo jurito Gracias, señor Qué amable El King Cold El King Cold Me acaba de marcar a sus hombres Que dice el que muy poderosos Que los mate Y con eso Está todo listo Así que vamos a ver Si es cierto Con que cada uno de ellos Me dé 160 de experiencia 160 mil, perdón Que realmente no están Nada fuertes, eh Nivel 75 A ver Vegeta No, bueno No están tan débiles Como Sarboni o Dory También hay que decirlo Que estos no son el tipo de enemigo Que se van a morir De un solo ataque Como Sarboni o Dory Estos van a aguantar Un poquito más Pero, pues Tampoco fue mucho Que digamos 33 mil No, están muy pobres Los hombres de Ser Rey Cold En vez de hacerlo El mismo De deshacerse De sus propios hombres Me manda a mí No sé que lo que quería Nada más era recortar personal Por eso Por eso hizo que niéramos Pero al final El tiro le salió por la culata Y no funcionó Estoy casi seguro De que así funciona La burocracia En su planeta En vez de darles Un papelito En el que les dicen Estás despedido Mandas a tres matones Y te deshaces de ellos Más fácil, ¿no? Te evitas tanto papeleo Supongo Supongo yo Ya lo hice, señor Me deshice de sus hombres A sus órdenes, jefe Muy bien, niño No Eres de utilidad, chamaco No te quieres unir a mi ejército Cuando seas grande Serás como yo En estatura, señor No, no, no No Eso no se puede Pero te puedo dar un casco Como el mío ¿A poco es un casco? ¿Que no es parte de usted? Este Sí, pero No Es que me quedé calvo Cuando era joven Entonces me pongo esto Falsamente Porque soy pelón Y en mi raza Es como no tener cabello Así que Me puse los cuernos Ah, está bien, señor Nunca me lo hubiera imaginado Pero está muy bien Entonces ahora sí Quiere pelear contra mí, señor Mire, ya está Me hice super saiyajin y todo Este ¿Qué hago? Si peleo contra este niño Seguramente me va a matar ¿Qué le digo? Ya sé Yo, Karu Eh, ¿sabes qué? Ya me demostraste Que eres muy fuerte, niño Y te respeto Y no pienso pelear Contra alguien Que respeto Es más Me caíste bien Así que a partir de hoy Tú serás mi hijo Y te voy a llamar Freezer Freezer Junior, de cariño Este No me parece buena idea, señor Freezercito, entonces Tampoco, señor No manche Pepelepú No No Menos así Señor Por favor No pienses ser adoptado por ustedes Ya tengo un papá Pues también vas a ser mijo Aunque no quieras Y te aguantas Historia completada Ahora eres el hijo de King Kong Digo De King Cold La fichita de King Cold De tres estrellas Dorada Wow, muy bien, muy bien Y subí a nivel 92 Oh, yeah Oh, yeah Mira, papá Tengo un nuevo papá Te presento a mi papá 2 Está más grandote Y musculoso Él sí me puede cargar Bueno, tú también Pero con él sí me siento chiquito Puedo tener por fin La infancia que me perdí La infancia que me perdí Puedo tenerla Y es así Como Gohan Goku y Vegeta Seguían en la búsqueda del poder Para tener el nivel suficiente Y vencer al Vegito Y al Gotenks malvado Y de una vez por todas Deshacerse de Mira y Towa Aunque quién sabe Si eso será posible Porque probablemente Saldrán en Dragon Ball Xenoverse 3 Aquí finalizamos El capítulo del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así No te olvides De darle un poderoso Kamehame like Comparte los videos Con tus amigos Y sígueme en redes sociales Si no te has suscrito Suscríbete Y activa la campana De las notificaciones Para más contenido En Epsilon GameX Me despido Y nos vemos la próxima Chao